Uno de los principales problemas que tiene mucha gente, ya lo vimos en un vídeo anterior, era el tener plugins comprados como Silent, Nexus, etc. Y es verdad que es un problema que en Refraction no nos habíamos parado a pensarlo, porque nosotros tenemos los plugins comprados y simplemente producimos con ellos. Pero hemos pensado crear presets gratuitos para regálaroslo e ir trayendo vídeos, ya trajimos uno hace un tiempo y hoy traemos otros. Los que hoy traemos, a ver, os lo voy a poner uno por uno, hemos traído hoy un lead, voy a buscar algún MIDI y así por lo menos veis como suena este lead. Porque así pues veis un ejemplo. Un lead por aquí, aceptar, vamos a ver. Un lead, un lead, metiéndole algunos ecos y algunas cosas puede quedar chulo, chulo. Un bajo, que para mon batón yo lo he utilizado alguna vez. En vídeos anteriores vimos cómo crear desde cero un bajo. Un plug, que para temas más comerciales, poperos, pues puede estar muy guay. Un arpegio. Que mola bastante. Y un bajo. Un 808. Guay, ¿no? Bueno, yo ya os digo que estos presets puede que... puede no. Los voy a utilizar porque a veces me pilla que estoy fuera, en el portátil, lo que sea. Y si uno de los plugins, por lo que sea, no lo tengo instalado, pues tener esto a mano siempre va a venir muy bien. Así que nada, tendréis los 5 presets que os he enseñado gratuitos para descargar. Y ya sabéis que vamos trayendo poco a poco presets gratis para este plugin simple pero efectivo de FL. Así que dadle un buen like si os ha gustado y para más, suscribíos a nuestro canal. Un abrazo y hasta pronto. Chao. Una cosa más, suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir y el material gratis que vamos colgando. Y si ya estás suscrito, no olvides darle a la campanita para que YouTube te avise. No te pierdas nada de Refraction Productions.